Desde la ventana de un casucho viejo, abierta en verano, cerrada en invierno por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubio cabello y ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo, baja la cabeza sin erguir el cuerpo, marchan en dos filas pausados y austeros, sin más nota alegre sobre el traje negro que la beca roja que riñe su cuello y que por la espalda casi rosa el suelo, un seminarista entre todos ellos marcha siempre erguido, con aire resuelto, la negra sotana dibuja su cuerpo gallardo y airoso, flexible y esbelto, el solo a hortadillas y con el recero de que sus miradas observen los clérigos, desde que en la calle vislumbra a lo lejos a la salmantina de rubio cabello, la mira muy fijo, con mirar intenso y siempre que pasa le deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros, monótono y largo va pasando el tiempo y muere el estío y el otoño luego y vienen las tardes plomisas de invierno, desde la ventana del casucho viejo, siempre sola y triste, rezando y cosiendo, una salmantina de rubio cabello, ve todas las tardes pasar en silencio, los seminaristas que van de paseo, pero no ve a todos, ve solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros, cada vez que pasa gallardo y esbelto, observa la niña que pide aquel cuerpo, marciales arreos, cuando en ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirla, te quiero, te quiero, yo no he de ser cura, yo no puedo serlo, si yo no soy tuyo, me muero, me muero, a la niña entonces se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos y ya vive solo en su pensamiento, el seminarista de los ojos negros, en una lluviosa mañana de invierno, la niña que alegre saltaba del lecho, oyó tristes cánticos y fúnebres rezos, por la angosta calle pasaba un entierro, un seminarista sin duda era el muerto, pues cuatro llevaban en hombros el féretro, con la beca roja por cima cubierto y sobre la beca el bonete negro, con sus voces roncas cantaban los clérigos, los seminaristas iban en silencio, siempre en las dos filas hacia el cementerio, como por las tardes al ir de paseo, la niña angustiada miraba el cortejo, los conoce a todos a fuerza de verlos, tan solo faltaba entre ellos el seminarista de los ojos negros, corrieron los años, pasó mucho tiempo, y allá en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la tez rugosa y encorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio, los seminaristas que van de paseo, la labor suspende, los mira, y al verlos, sus ojos azules ya tristes y muertos, vierten silenciosas lágrimas de hielo, sola, vieja y triste, aún guarda el recuerdo del seminarista de los ojos negros.